Cristina La Veneno Que soy transsexuada, soy transsexuada, prostituta también Un personaje más que ha acabado en tragedia En todo mi cuerpo La Veneno fue la primera que salió en la televisión La primera mujer trans que salió diciendo Soy trans, soy prostituta, he tenido que huir de mi pueblo Porque me maltrataban, he tenido maltratos de parte de mi familia Fue la primera que salió de una manera bruta Como de una manera sin censura Siempre estuvo muy orgullosa de quién era Y no esperó a que los demás la respetaran Ella impuso el respeto Y ella impuso quién era a pesar de lo que dijeran y pensaban los demás Y para nosotros eso es muy inspirador Ya de pequeño mi madre me ha dado unas palizas enormes, enormes, enormes Desde ya con cuatro o cinco añillos Los brazos lastimados, las patas de las sillas solamente Yo no sé por qué Porque a lo mejor un día no iba al colegio No era manera de pegar de esa manera Porque yo vi a otras madres, a su hijo, cómo los trataban Y yo decía, yo quisiera ser así, de esa manera Enseguida empezó a percibir que era distinta ¿Por qué? Porque la insultaban Ella contaba con mucho detalle Cada vez que le decían maricón Cada vez que le decían maricón en cualquier esquina En cualquier momento Fuese donde fuese Su etapa masculina ya presumía de ser un chico guapo De acudir a un programa de televisión Donde gana una cita con una chica Y fue al programa porque quería ir a la tele Y eso además se convierte en un premio Y el premio es irse a Bangkok Y en Tailandia descubre Lo que ella siempre decía Las mujeres trans más bellas Descubre una realidad distinta A la que quizás se veía en España en ese momento En cuanto pudo iniciar su transición Supo que su destino había cambiado Que no volvería a su pueblo Y que perdería a algunos familiares Ella ya como mujer No llegó a ejercer ningún trabajo Más allá de la prostitución Una vez comienza su transición Le pusieron el apodo de la veneno Porque cuando empezaba ella a ejercer la prostitución Estaba en la calle Se maquillaba muy mal Y se maquillaba como una principiante Salía mal el moflete La raya del ojo La boca Y le decían ¡Ay! ¡Qué fea eres! Pareces un veneno Un bicho que tiene veneno ¿De qué vas? ¿De Sultana? No, voy de India No sé si voy de India O no sé de lo que voy Mi alma Estilo mora Árabe Una cosa por el estilo A mí siempre me llaman sirenitas Lo que más me llama últimamente Es a ver los dibujos animados Bocahontas o Mocahontas No sé En el 96 las cámaras de televisión Acuden al Parque del Oeste Para entrevistar a las prostitutas Seguramente incluso Con intención De reírse un poco de ellas Porque es lo que ocurría en la tele de aquel momento Y se encontraron con una Que era más lista que nadie Y que les devolvió la jugada Más de lo que esperaban Ella tenía miedo Porque su familia No la había visto todavía Realizada como mujer Entonces se estuvo un tiempo Negando durante unas semanas Hasta que finalmente Una amiga la convenció Y accedió a ello ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en un momento en el que no mucha gente la admiraba y quise ir a conocerla, simplemente para mostrarle esa admiración. Ella me dijo una frase que a mí me chocó mucho, y es que ella si volviese atrás no querría ser famosa. Le gustaba la parte positiva de la popularidad, pero sentía que esa fama le había alejado de la realidad. Lo siento que no hay una hipótesis clara, que nadie, ni siquiera yo, podemos decir, pasó esto. Entonces, desgraciadamente, cuando ella muere, su madre, a los pocos días, al cabo de un mes, manda incinerar su cuerpo. Entonces, si tú incineras un cuerpo, tú con las cenizas ya no puedes seguir haciendo autopsias, no puedes seguir investigando. Entonces, tengo la sensación de que nunca se va a poder esclarecer esa muerte. Leímos el libro de Valeria. Fuimos a la discoteca en la que se hizo la presentación a que nos lo firmara Cristina. Que estaba viva. Que estaba todavía viva. Y, cuando leímos el libro, fue como, lo tenemos. Esto tiene que ser una película. Creíamos que iba a ser una película. Y, sobre todo, leyendo la infancia... Sí, nosotros dijimos, esta serie solo se hace si el cast está formado por personas trans, y, en los equipos técnicos, por lo menos hay una persona trans en cada departamento. Si no, no se puede hacer. Queríamos reivindicar que lo que hizo fue fundamental para lo de ahora y que no podemos olvidarnos. Es que tenemos muy poca memoria. Somos un país y un colectivo con poquísima memoria. Y lo que hizo fue fundamental. Gracias por ver el video.